¡Presenta Splash Tears! Las lágrimas artificiales que hidratan y lubrican tus ojos frente a largas horas ante las pantallas. ¡Proba Splash Tears! Muy bien, fuerte la plaza para que sigan a Splash y Lera. ¡Bienvenido! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día! ¡Dies pie! ¿Cómo estás? Bueno, muy, pero muy bien. Muchísimas gracias. Súper contento, mejor imposible estar acá, bueno, presentando este trabajo, este álbum. Mi primer álbum solista. Mirá, acá lo tengo. Después de muchos años de trabajo, bueno, me tiré al agua y hice el álbum. ¿Qué se siente cuando se termina tu primer disco? ¿Qué es lo que sentís cuando lo tenés en tus manos? Bueno, la verdad que es como, es una sensación de descanso también porque fueron mucho tiempo de trabajo. Un año desde que empezamos a grabar el primer tema, que fue Me Extrañas, que producimos con Ale Jaza, con Alejandro Jaza. Y bueno, fue junio del 21, eso. Y a partir de ahí nos fuimos como emocionando y a coparnos con las canciones. Y cuando quisimos acordar dijimos, bueno, tenemos para sacar un disco. ¿Y por qué Qué Lindo Día? Qué Lindo Día es una de las canciones que forma parte del álbum. Este es el track número 5, si no me equivoco. Y es una canción que escribí principalmente para mis hijos y para mí. Y creo que encierra un poco el espíritu del álbum porque habla como de las ganas de empezar de cero siempre. Y yo he empezado de cero un montón de veces en cada proyecto musical. Siempre se empieza de cero, no importa los años que tengas de carrera. Claro. O bueno, vos, Coco, sabés que la música es así, ¿no? Un día te va bárbaro, otro día nada, se olvidó todo el mundo de lo que estabas haciendo. Y empezar otro proyecto es empezar de cero siempre. Y bueno, Qué Lindo Día habla de eso un poco. Y hay algo que está bueno para destacar en el disco, que hay un montón de canciones, como por ejemplo, Clara, que las hiciste con otro estilo musical totalmente diferente. ¿Cómo se te ocurrió y cómo fue ese proceso? Eso fue un día que con mi amigo Santi Vidal, que es un musicazo amigo, estábamos en casa, que él había venido de vacaciones y estaba unos días ahí. Y le dije, bueno, vamos a grabar una cumbia. Él nunca había hecho cumbia, él hace otro estilo de música. Y te animás a grabar una cumbia, sí, y le digo, bueno, vamos a grabar Clara. Cuando le dije Clara, se quedó como medio como que no se animaba mucho, ¿viste? Y le dije, uy, nos van a matar. Pero le dije, vamos a grabarlo para las redes, para divertirnos un rato. A ver qué sale. Exacto. Y lo grabamos y sacamos en Instagram y en TikTok y la gente lo recibió súper bien. Viste que es como que los que hacemos género tropical o tropical pop, por ahí, nos cuidamos mucho de repente de que los artistas uruguayos se lo puedan tomar a mal, el hecho de agarrar canciones y versionarlas. No es así en Argentina, por ejemplo, que haga pornis. Pero aparte, ¿no habla de un respeto hacia justamente el otro artista y de una admiración? Bueno, pero a veces por ahí no todos lo pueden tomar así, ¿no? A mí no lo pueden llegar a molestar porque, yo qué sé, por ahí el género puede ser juzgado o mal juzgado ya por el hecho de ser cumbia. A veces uno juzga la tapa sin conocer el interior. Exacto. Y bueno, pero la gente lo recibió notable y tuvimos un comentario de las redes de No te va a gustar en ese post. Y dijimos, bueno, vamos a grabarlo. Bueno, yo lo había querido hacer hace mucho tiempo el tema con Olvidate. Yo soy productor de la banda Olvidate y cuando lo tiré en el ensayo, me acuerdo, me dijeron, no, vos estás, no, no van a matar, no van a matar. Y dije, ¿pero por qué? Si está bueno. O sea, es con respeto. O sea, ¿para qué nos querés complicar? Si estamos bárbaros. Y bueno, y sacamos Clara y gustó pila. La verdad que, o sea, el retorno de la gente fue increíble y bueno, está. Y la aceptación de los chicos de la banda también en las redes fue fundamental. Vos siempre fuiste movedizo en ese sentido y buscando cosas distintas. Yo me acuerdo cuando estabas en Chocolate, que bueno, que había un género marcado de alguna forma y un estilo de la banda y por ahí salió la canción de las fans. Y era una melodía que decías, por Dios, era maravillosa. Y la letra y lo que decía, ¿no? Sí, bueno, ahí la verdad que yo soy muy agradecido de que la verdad que me ha tocado trabajar con gente fantástica en la música. Y bueno, entre ellos, Ale Haza y Eduardo Britos, que bueno, lamentablemente ya no está más con nosotros, pero músicos tremendos que respeto, que tengo como grandes referentes dentro de la música. Yo tenía 21 años y ellos sabían que yo componía porque había compuesto mis primeras canciones con NG, en el primer disco que hice con NG la banda. Y ellos tenían una canción en mente para el disco La Momia que hablaba de las fans y ellos me dijeron, mira Fer, o sea, nosotros no podemos, desde nuestro lugar, desde el estudio, no podemos escribir una canción para una fan porque eso lo vivís vos. ¿Vos te animás a hacerle la letra? Y le dije, obvio. Y me dice, me dice Ale, bueno, yo te mando la melodía, una melodía deliciosa de Ale Haza. Ale me mandó. Me la mando así, ¿viste? Y bueno, yo me puse a elaborar en la letra y les encantó de una y no lo podía creer. Yo la verdad pensé que no iba a quedar, pensé que no iba a quedar y cuando les mostré la letra les encantó y la grabamos y la verdad que sí, fue una hermosa canción. Ah, dijiste en el que la banda y nos llevaste con nadie, nos miramos al toque, al zoom. Las perdiste, o sea, no están más acá, las perdiste. Sí, bueno, en realidad mis comienzos fueron una banda de covers tropical que se llamaba Antídoto. Caí por el gallito Luis ahí, te buscaban cantante. ¿En serio el gallito Luis? Te publicaban ahí, la banda necesitaban. Sí, sí, yo estaba buscando laburo, era, ¿qué tenía? 17, 18 años. Hay que explicar a las nuevas generaciones qué es el gallito Luis. Es verdad, tenés razón. Ahora está digital. Ahí va, el diario, los clasificados del domingo. Yo estaba buscando laburo y me acuerdo que me gustaba mucho el cine, las películas y se buscaban cantantes. En mi vida pensé que buscaban cantantes y para mí los cantantes era algo totalmente... Sí, sí. No, como que uno nacía cantantes. No, era físico, que te iban a buscar. Claro, o era el hijo de, ¿viste? Y fui y me recibió Pedro Fleitas, el chancho Fleitas, un genio. Y con ellos, bueno, con él aprendí, fue con quien me interesé al principio por la producción musical. Y ahí empecé Antídoto, después fui ANG, estuve un año, después Chocolate y tal, después produje Azul y después Olvidate. Qué bueno. Y ahora, bueno, con este disco que decías, tengo que ir a Argentina a buscarlo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue todo ese proceso? Lo tengo que ir a buscar a Argentina porque acá ya hay muy poquitas fábricas que fabrican CDs. Lo voy a sacar en CD físico, o sea, que ya prácticamente no se hace o muy pocos lo hacen. Y para mí, que soy un artista independiente, es un esfuerzo muy grande porque en realidad es una apuesta mía y de mi familia en fabricar este disco. Que bueno, que averiguando y todo, claro, no había ninguna fábrica acá que hiciera un disco, un CD y los librillos y el DigiPack, que se llama eso de cartón. Es darte un gusto, esto es darte un gusto. Sí, darte un gusto y también es como tener algo en la mano para poder darte, ¿viste? No decir, escuchame en Spotify, te vas a olvidar de escucharme en Spotify, ¿viste? Es como que, aparte, casi muy pocos tienen Spotify Premium, que vos podés escuchar lo que querés. Entonces, es como que yo te digo, escuchame en Spotify, capaz que te ponés mi canción y te salta otra. Te salta otra, claro. Entonces, tener el disco, muchas gracias. Divino, precioso está. Muchas gracias. La foto, las letras, todo. La foto me la sacó mi hija Nicole, que está estudiando audiovisual en la UTU, la Rayanes. Le mando un beso grande. Ella me sacó las fotos y bueno, es un trabajo muy así, muy de casa. ¿Cuándo es el lanzamiento? ¿Es ahora nomás? ¿2 de septiembre? Sí, el 2 de septiembre sale en todas las plataformas y es el momento que, bueno, que sale el disco. En realidad, ya lo estoy vendiendo en la web de fersilvera.com, con Fabián David de Popketing hicimos una web para poder tener el nexo con la gente, porque claro, yo no puedo ir a las disquerías a venderlo y bueno, por medio de la web y ahí todo un sistema que la gente lo puede comprar y ahora hay una venta de pre-lanzamiento. Qué bueno, qué bueno. ¿Y presentación? ¿Y presentación? Bueno, estamos en ese proceso a partir de ahora. O sea, estuve durante un año grabando y también, bueno, ocupándome de las otras cosas que hago, por ejemplo, de Olvidate y eso. Y ahora se viene la aventura del TOC en vivo, que es otro desafío totalmente distinto. Sí, sí, sí. Porque, bueno, armar la banda y todo eso. Aparte, yo vivo en Maldonado, entonces también tiene como sus movidas logísticas. Pero bueno, la idea es poder salir a tocar en vivo en breves, aunque sea un perfil acústico. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y hablando de tocar en vivo, lo tenemos acá, hay que aprovecharlo. Obviamente, por lo menos, no sé, un adelanto. Bueno, un adelanto. Solo para difusión. Vamos con Qué lindo día, el título que dio al álbum. Dice... Qué lindo día es hoy para decir cuánto te quiero, para cantarte una canción. Qué lindo día es hoy para dejar atrás los miedos, sacar los sueños para el sol. Ey, qué lindo día es hoy para no guardarse nada, para decir lo que sentís. Pero qué lindo, lindo día para abrazarte con ganas y darnos besos porque sí. Aunque a veces se me olvide lo feliz que soy, tu sonrisa me devuelve la razón. Y aunque a veces se me olvide lo feliz que soy, no me falta nada si yo estoy con vos. Qué lindo día para tomarse un mate, hablarte, escucharte, cómo te va. Contame la buena, pero también la mala, que así con el viento se van, se van. Qué lindo día para empezar de cero, porque el pasado ya pasó. Pero qué lindo día para empezar de cero, porque el mañana lo hago yo. ¡Qué lindo! ¡Divino! Muchas gracias. Muchas gracias. Éxito. Muchas gracias. Sabés que en un momento yo estaba manejando así. ¡Para! Y el pelo en el viento así. ¡Precioso! Y llegando, pasando Maldonado y yo... Después nos vemos Fer, después paso por tu casa, prepara algo para comer. ¡Nos vemos en el parador! ¡Qué maravilla! Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad. Muchísimas gracias. Y en ese viaje nos vamos desde Punta del Este a las 20.